Bueno, ese fue El Tigre. Ahora lo voy a dejar con el co-animador de este show. Su nombre es Wartel. ¡Para adelante, Wartel! Gracias, Freddy. Aquí estamos con Yagi en El Bronx. Y queremos hacerle las siguientes preguntas. Yagi, ¿usted ha visto el show de Freddy López? Magnífico. Estuve viendo el show de Freddy López y me he quedado totalmente anonada. Porque él es un hombre muy luchador. Y espero que con este show, que es magnífico, con variedades de temas y de música. Inclusive trae estos artistas en vivo. Y él es un hombre muy luchador. Y yo espero, con fe en Dios, Dios mediante, que Freddy tenga un suceso, éxito, sobre todo. Y para adelante, Freddy, que sé que lo vas a lograr. Muchas gracias, Yagi. Queremos hacerle otra pequeña pregunta. ¿Usted cree que hay algo que mejorar en el show de Freddy López? Bueno, el show de Freddy López... Bueno, pues le digo a todos los televidentes, es un show magnífico. Variedades hay para todos los gustos. Muchas gracias, Yagi, por esas palabras. Yo sé que eso lo van a alentar mucho allá, Freddy, a los estudios. Y regresamos con él. Y como dice Freddy, ¡p'alante, Freddy! Gracias, Fuertes. Gracias, Yagi, por esos deseos que me mandaste. Y ahora lo voy a dejar con un video y sus nombres es... Los Jóvenes del Barrio. Para ustedes.